¿Ya está? Los medios de acondicionamiento social, mis valedores. Sí, radio, prensa escrita y en primer término, televisión. Este es un tema que había quedado en suspenso porque se atravesó algo más importante. Hace como 22 días lo iba yo a tratar. Lo trato ahora. Estos comunicadores, por supuesto que lo entrecomillé, se refiere, son los que ahora, los importantes el día de hoy. Los López, Gómez, Ruiz, Cárdenas, Loret y Anexas. Que, según se dice, que es un secreto a voces, son bien graneados, están graneados en dólares por gobernantes corruptos. Eso era en el pasado. Gobernantes corruptos que estos, Gómez y demás, limpiaban traseros inmundos y que hoy intentan infamar por encargo de los oligarcas a quienes, de los oligarcas que son obviamente los dueños de prensa, radio y televisión. Estaban por conducto de, o más bien, por encargo de ellos y bien pagados por ellos, ahora ya no alaban a los Peña, a los Calderón y a los anteriores, sino que ahora están echando, tratan de echar abajo estos, todo lo que hace y todo lo que dice López Obrador. Pero de una manera compulsiva, furiosa. Por supuesto digo compulsiva, simplemente como obedientes que son de estos oligarcas. Ellos, los oligarcas, son los dueños, desde la televisión hasta el último periódico. Ponen como comunicadores, entre comillas, a quienes van a ser los voceros, a quienes van a ser la caja de resonancia de los intereses del propio dueño, del propietario de la radio, de la televisión, de la prensa escrita. Entonces, ahora López Obrador es distinto, levemente distinto, a los Peña, Calderón y Anexas. Y entonces, el propósito del plutócrata, el propósito de los grandes ricos, es difamar en alguna forma a López Obrador. Y esto, ni modo que lo haga Slim directamente, tiene a sus Gómez Slim, sus Gómez Lórez y todos los demás que ustedes conocen. Entonces, es una campaña dura, difícil la que ocurre hoy, pero han hecho su labor perfecta. Se han ganado los dólares que se dice, les aportan por vía de pago, de compensación, los dueños de radio, prensa, escrita, televisión. Miren ustedes, esto lo vi ayer y me di cuenta de qué bien hacen su labor estos voceros oficiosos de empresarios, banqueros, grandes comerciantes y sobre todo de los especuladores, que son ahora los dueños de las grandes fortunas, que hacen grandes fortunas de un día para el siguiente. Bueno, encontré esto y me voy a remitir al principio de todo. En Estados Unidos comenzó, hace algún tiempo, la fiebre de las encuestas de opinión. Y en su momento, dijo Chomsky, el analista norteamericano, no contento el gobierno con ver, juzgar, inducir la conducta de los gobernados, ahora entra hasta sus pensamientos. Y si, por ejemplo, un personaje, un funcionario, muestra no ser grato para la gente según la encuesta de opinión, entonces hacen de este individuo lo que quieren, lo que quieren los oligarcas. Pero si ven que tiene todas las simpatías de los encuestados, entonces lo dejan en paz. Todo esto porque ya entraron hasta en el pensamiento de los gobernados, de las masas. Bueno, ¿qué cosa iniciará Estados Unidos? ¿Qué maniobra iniciará Estados Unidos que no la van a mamar, a absorber, a chupar los cimarrones, los de por acá entre nos? Acá, después de Estados Unidos, se desató la fudia, la fiebre de las encuestas. Y dicen los que de esto conocen, los encuestadores deberían hacer la primera pregunta, ¿sabe usted algo del tema? ¿Cuánto sabe usted de este tema? Pero eso no sería lo conducente, porque el mediocre, el ignorante, tiene un ego descomunal y lo cuida mucho, lo protege. Entonces, si le dijeran, ¿sabe usted algo de este tema? Nunca diría que no. Claro que lo sé. Entonces, ¿por qué cree usted que esto? Ah, por esto y esto otro. También lo ha oído. O es erróneo, como lo dice. Pero ya protegió su ego de la ignorancia, de la mediocridad. Esto lo digo porque ayer me encontré un asunto sobre Venezuela. Miren, primero, la digna posición. Esto es uno de los pocos analistas, escritores, periodistas mexicanos que están en el lado, digamos, en el lado progresista, en el lado, entre comillas también, de izquierda. Poquísimos. Y dice él, la digna posición de los gobiernos de México y de Uruguay implica una vez una voz de cordura y de legalidad en la coyuntura actual. La doctrina Estrada se desarrolló precisamente con el fin de defender la soberanía de los pueblos del sur frente a los embates imperialistas del norte. Algo hoy más vigente y necesario que nunca. La aplicación de la doctrina Estrada. Pero, ¿en qué consiste la doctrina Estrada? Miren, lo esencial. He escrito mucho al respecto. Entonces, lo esencial que entresaco de mis documentos. El gobierno de México, dijo don Genaro Estrada, el gobierno de México no otorga reconocimiento porque considera que esta práctica es denigrante ya que, a más de herir la soberanía de las otras naciones, coloca a éstas en el caso de que sus asuntos interiores puedan ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos, quienes, de hecho, asumen una actitud de crítica al decidir favorable o desfavorablemente sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros. Esto lo dijo México en un momento en el que estaba escocido, estaba raspado y tenía la espada famosa de Damocles de Estados Unidos y otros países de que se pudieran meter en los asuntos de México. Y sigue la parte esencial de la doctrina Estrada. El gobierno mexicano, oigan bien, sólo se limita a mantener o retirar cuando lo crea procedente a sus agentes diplomáticos sin calificar precipitadamente ni a posteriori el derecho de las naciones para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades. Esta es la esencia de la doctrina Estrada. Bueno, pues me llegó una encuesta de opinión de los mexicanos que se supone que este núcleo de mexicanos pudiera representar el criterio de todos. Bueno, les preguntó Parametría que opinaban de la doctrina Estrada frente al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Y aquí está lo que contestaron estos que me parece la esencia, el meollo, lo más significativo del cretinismo, de la estupidez, de la ignorancia y la mediocridad conjuntadas. ¿Qué le parece la doctrina Estrada en relación a Venezuela? Y dicen a favor de la doctrina Estrada, pero que se largue Maduro. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Esto pudiéramos decir que es un oxímoron. Estaba tan frío que ardía. Un oxímoron. Dos partes contrarias que quieren unificar a favor de la doctrina Estrada. Pues la doctrina Estrada no se mete con el gobierno de Venezuela, pero estos que como vomitar, como ir al baño, opinan. Y estos malas personas de los encuestadores a manejar y llevan estos resultados a quien corresponda y con eso tienen su pitanza. ¿Sabes lo que es la pitanza? Su comida. Bueno, entonces, a favor de la doctrina Estrada, pero que se largue Maduro. Miren cómo han hecho su labor espléndida los comunicadores, entre comillas, que por ignorancia o por mala fe así inducen a la gente a la ignorancia, al fanatismo, al... hay otra palabra, bueno, a decir barbaridades esto, mis paisanos, vivo en México, soy mexicano. Ahora prefiero acudir a la compañera Isabel Macías para que diga a ustedes que cómo pueden comunicarse conmigo. este domingo 7 del domingo 7 de abril. Pero acuérdense, es tan, para mí, tan importante el tema, en donde se pone de manifiesto la ignorancia, porque los que dicen que se larguen Maduro, antes mamaron esto en la televisión o en la radio comercial y en mucha menor escala en los periódicos que casi no se leen, que no sea la parte del núcleo o más bien la sección deportiva. Su turno, Isabel Macías, licenciada, vale. Bueno, pues los invitamos a que ustedes llamen y que participen y aquí ya está el compañero Daniel Cruz que nos está auxiliando en los teléfonos y los teléfonos son Área Metropolitana 55 36 89 89 y Resto de la República 01 800 50 52 6 88 enajenar inducir al error inducir al analfabetismo a un analfabetismo funcional dicen ustedes pues que yo sí sé leer y escribir y de qué les sirve la lectura de qué les sirve saber leer si no leen más que la sección deportiva y si así dicen una lástima que ni yo digo antisonancias ni se pueden decir aquí frente estos micrófonos pero ustedes piensen así decir una barbaridad y yo pensaba en algo más vigoroso que hay que aplicar la doctrina estrada pero que antes se largue maduro caray cuánto hace que no haya una estupidez de esta naturaleza pero los periódicos perdón los medios todos el periódico la tele la radio son los que al servicio de digámoslo así al servicio de los ricos inducen al error y al cretinismo a los pobres es una forma de decirlo de esta manera y a propósito el partido político de derecha el de izquierda el de centro leo a Adolfo Adolfo Vázquez Gómez no estoy seguro que lo diga bien un filósofo de la ciencia política dice esta definición que es perfectamente válida y simplificada el el hombre de izquierda o el partido de izquierda o el gobierno de izquierda están a favor de las luchas del obrero del campesino de la casa de los de salario mínimo 3 4 5 el de derecha está a favor de los oligarcas a lo mejor también por ignorancia diciendo es que son los que producen el empleo o se o se de derecha o se es de izquierda pero el centro tantito estoy a favor del obrero y tantito estoy a favor de slim tantito estoy a favor de slim y tantito a favor de aquella disfrazada de tehuana que sirven los platillos en sambos se es o no se es nada de que de centro pero entonces esto los comunicadores los voceros oficiosos de los ricos pues tienen que hablar bien de eso y miren algo mucho muy ilustrativo leo en el en el libro este miren del filósofo de la ciencia política leo que en un momento determinado dijo un candidato a la presidencia de la república un tal como se llama como se llama como se llamaba mire quien tiene fama bueno Calderón cuando candidato dijo voy a ser el presidente del empleo y como el filósofo había disertado sobre el trabajo impago sobre el plusvalor sobre la plusvalía dijo allí tienen uno que quiere y declara que va a ser explotador más empleos es más explotación que se necesitan los empleos claro que sí pero en ese en ese en ese sistema de explotación recuerdan ustedes y el y el obrero lo más seguro es que no lo sabe los varios salarios mínimos que recibe por sus ocho o diez horas de trabajo ese salario cuatro o cinco salarios mínimos los desquita trabajando para el patrón durante tres cuatro horas el resto lo labora gratuitamente para beneficio del empleador por eso la diferencia entre el muy rico y el pobre dirán bueno pero es que la ganancia no la ganancia está aparte y tiene legítimamente su ganancia debe tenerla legítimamente el empresario pero una cosa es la ganancia y otra el hurto como ganancia perfecto pero el robo al obrero a lo mejor el obrero ni siquiera está consciente de ello para esta dilución de la del robo de la explotación de la diferencia entre la forma de trabajar del obrero y la de su empleador para diluir eso esa forma para que no se note el robo y para vamos a decir a estas alturas ya no hay lucha de clases ya no hay clases bueno si no hay clases entonces Slim Slim y yo tenemos el mismo dinerito en el banco bueno eso eso lo borra el el ponerse a ver la televisión que para eso son los medios la televisión y la radio concretamente porque como les digo ustedes saben que el periódico se lee mucho menos de lo que se oye la radio y de lo que se oye y se ve la televisión allí se va diluyendo borrando difuminando esa ese robo descumunal que dicen los filósofos de la ciencia política es legal pero no legítimo es el robo mayor de la historia el robo más grande de la historia el día de hoy como cuando nacieron los burgueses allá por después vamos a decir ya con la fuerza suficiente después de la revolución francesa desde entonces acá antes la revolución industrial en fin ya tenían establecido el robo del obrero el robo que perpetran contra el obrero pero le dan televisión Arturo Flores que programa que partido de fútbol hay en la tele el día de hoy que ignorante es usted y usted no me puede decir que que hay hoy en la tele en materia de fútbol no bueno le iba a decir pues fútbol y la programación pero no sé cuál sea hay que ver si son las chivas hay que ver si es el América y o si son eh programas internacionales termina un programa un partido de fútbol Tigres contra Chivas por ejemplo y y sin y entonces no se vaya de este canal porque sigue un análisis de los expertos fulano sultano este y aquello a seguir oyendo ahora en materia en cuestión de altos vuelos el análisis de lo que hizo Messi de lo que hizo Suárez de lo que hizo el Jamaicón Villegas como Jamaicón Villegas en qué mundo vives pues de qué edad eres bueno todo eso esto hace que el obrero ni siquiera se percate del robo de que es objeto soy mexicano vivo en México a México y 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 Bueno, vamos a comenzar, compañera. ¿Qué página está asentada en ese papel? Es la 16. La página 16. Vamos a ver. Las potencias del poder económico intervienen en la industria de la información para controlar con ella la conciencia popular, para dirigirla política e ideológicamente en su sentido deseado por los industriales, los banqueros, los terratenientes, los comerciantes, los usufructuarios del excedente económico aportado por el trabajo asalariado. Esta es la función de los medios. Sigue la 17. Donde unos mandan y otros obedecen, es preciso que quienes detentan el poder político y económico traten de maquillarlo de democracia, entre comillas, mediante campañas de propaganda, en ese sentido, para conseguir el consenso de las masas. De esta manera, puede ser ocultada la crisis de un sistema económico y político contradictorio, con tal de que los medios de comunicación, aquí así se nombran en el libro, de que los medios de comunicación de masas lo ignoren ante un pueblo desinformado que no sabe a dónde va ni lo que le depara un futuro incierto. Creo que hay otra más. Manipulada la información en el sentido deseado políticamente por los distribuidores, estos necesitan el monopolio de las ideas, de las noticias, de la cultura, para que las masas acepten pasivamente su condición y otorguen su consenso por desinformación a los partidos que se turnan en el poder. A ver, mediante la información manipulada se eluden todas las contradicciones fundamentales en materia de un sistema injusto. A ver, mediante la información manipulada se eluden todas las contradicciones fundamentales de un sistema injusto. Los partidos en el poder, líderes elegidos que piden el consenso político, utilizan la información para evitar el disenso entre las masas, y ello difundiendo solamente las noticias que no exacerben los ánimos, acallando las que tengan una carga de descontento o rebeldía popular. Esto es importantísimo. La información de todos estos que están en la cumbre del nivel de audiencias. Nivel de audiencias. ¿Cómo se debe decir? Es rating. Eso, rating. Nivel de audiencias. Qué payo soy. Bueno, rating. Creo que le torcí lo suficientemente la boca. Hay que decir rating y así estamos cerca de lo gringo. Esta aspiración nuestra de segunda. Gringuitos de pacotilla. Bueno, entonces, estos que tienen el máximo nivel de audiencia, mandan sus análisis a base de mentiras, o de verdades a medias, que son mentiras completas, verdades mutiladas, que son mentiras sin mutilar, a base de tantos trucos para que la gente diga sí a la doctrina Estrada en Venezuela, pero antes que se largue Maduro. Así de estúpidos. ¿Qué otro? Dieciocho. Dieciocho. A ver, aquí está dieciocho. El capitalismo, bajo cualquier forma de propiedad que se presente, para extorsionar la plusvalía, lo que hablaba, necesita, más que la propiedad del capital, controlar el aparato del Estado, el poder de la información, radio, prensa, televisión, etc. En consecuencia, no hay culturación del pueblo para que éste acceda a las universidades y escuelas técnicas, a las fuentes de información, medios de comunicación de masas, a la socialización de los medios de producción, y en cambio, en una sociedad autogestionaria. Estos que acaban de decir sí a la doctrina Estrada, pero que se vaya Maduro, estos van a tener aspiraciones a una sociedad autogestionaria. Lo que nosotros queríamos, mi maestro y yo, en las células autogestionarias o autogestivas, y que por un error terrible o más bien un mal manejo de uno de los promotores, se fue para abajo. Ya eran miles, miles. Y esta es una frustración enorme para nosotros. Una sociedad autogestionaria. Una sociedad que, como decía el clásico, sea ciudadana, no porque vive en una ciudad, sino porque pueda darse un gobierno al que obedecer como sus mandantes. Que después el EZLN sintetizó en esta forma, un gobierno que mande, obedeciendo, vamos a llegar a esta situación siendo funcionales, siendo analfabetos funcionales en todos los campos del saber humano. Si fuera autogestionario, en clásico pasecito a la red, entonces quizá pudiéramos 18, ¿cuál sigue? 25. 25, válgame. ¿Dónde caramba saciste el 25? Estoy usando mínimos trocitos de lo que... Los medios de comunicación de masas van siendo manipulados por los empresarios para buscar el apoyo del pueblo con sus votos. El apoyo del pueblo con sus votos al tiempo que le excluyen del poder directo en las empresas, las instituciones y el gobierno. No, pareciera que con sus voces el pueblo es el sujeto de todo, pero mientras el Estado lo sea todo y la sociedad nada, mientras el patrón decida y el obrero no participe en su empresa, la democracia prometida con palabras estará negada al pueblo en los actos, en los hechos, manipulando la información como instrumento de dominación política y social. Por eso digo yo, no vale la pena que estos comunicadores reciban dólares a pasto. Se lo merecen. Fue el 20... 25, 27. 27. Un pueblo desinformado y el nuestro lo está. Imagínense si los López, los Loret, los Gómez, si lo van a informar bien, entonces están haciendo traición a los dueños de los medios y que son los que tienen unos intereses que no son los nuestros, es obvio. Entonces, un pueblo desinformado y resignado bajo un poder omnímodo puede caer en la servidumbre la degradación política y moral hasta el grado de un animal doméstico. A ver, si los medios de comunicación son propiedad de grandes capitalistas, los empresarios serán sujetos de la historia y los trabajadores la masa humana y nominada la que anónimamente construye las pirámides pero les dará su nombre histórico un faraón. Sin acceso a la información, un pueblo no existe para la historia. Es una fuerza productiva materializada materializada en valores de cambio, engullida por el capital privado o estatal, nacido del trabajo acumulado, pero destinado a dominar al trabajo vivo, asalariado, separado de sus medios de producción sin protagonismo histórico y político, una clase por más numerosa que sea, no existe para la historia. Y si el obrero a lo individual y a lo colectivo no existe para la historia, no tiene trascendencia ninguna. Y la salud mental requiere de muchos factores para serlo, para tener para tener ese esa condición, ese estatus iba a decir. Una de las junto a la identidad, junto al arraigo, junto a varios más condicionamientos está la trascendencia. Necesitamos la trascendencia. Y si somos anónimos, qué bien el ejemplo que yo esto no me había percatado de ello. La pirámide tiene el nombre de un faraón, pero no la hizo él, la hicieron los operarios, la hicieron los obreros, la hicieron esclavos o no, la hicieron la pirámide, las manos anónimas. Lástima. 29. 29. ¿Dónde estamos en el 29? ¿De qué sirve que la mayor parte de los hogares tenga radio y televisión si por ellas llega una información adobada para conseguir la resignación de la población? 36 y siguiente. 36 y siguiente. Para que el pueblo crea en un espejismo de la democracia y entregue pasivamente la plusvalía, es lo que está haciendo, cree que esto es democracia y entrega pasivamente la plusvalía y es feliz, es feliz mirando a dos nalgas el clásico pasecito a la red, ya sea en el graderío o, como dicen, un lugar común asqueroso, en la comodidad de la sala favorita, de no, del sillón favorito, el jefe del hogar. Bueno, para que el pueblo crea en el espejismo de la democracia y entregue pasivamente la plusvalía, las clases dirigentes inventan ideologías populistas que prometen mucho y no dan nada y como las masas no son lo que ellas quieren ser, sino lo que quieren que sean sus dirigentes con el señuelo de las ideologías, si sectores conscientes lo desafían, el establishment, así dice aquí entre comillas, con una contracultura será imposible que las mayorías oprimidas se liberen de las mayorías opresoras. Las mayorías, perdón, leí mal, las mayorías oprimidas se liberen de las minorías opresoras. En nuestro taller de teoría política en los últimos tiempos hemos hablado de estas mentiras, embustes, entelequias, engañifas, empezando con las ideologías. En México tenemos la misma ideología, Slim y yo, no hay diferencia entre él y yo, lo que nos quieren hacer creer. Ideologías son fatales y algunas de sus ramificaciones, la democracia, con muchas páginas del analista que estudiamos y les sacamos el significado, los símbolos. Y después de la democracia, la representación en la Cámara de Diputados, que no es representación, es sustitución, no son nuestros intereses los que manejan, sino sus propios intereses. Y esto se ve clarísimo. Luego, la propaganda que necesitan los oligarcas por fuerza, la propaganda, y con la propaganda, esto de, con la propaganda, el consumismo, y que buen fin, y que a tantos meses sin intereses, el consumismo, derechos humanos, otra enteleque, otra mentira, cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha visto por la plusvalía, que es lo esencial, que es el robo descomunal, lo único que vale en todo este merequetengue, cuando, que es lo que buscan, que es lo que hacen los derechos humanos, y gastan de nuestro dinero, muchísimos, miles y miles, y de que sirven, otra base, la usura, he oído, he oído, anuncios en donde dice, dinero en 15 minutos, algo por el estilo, la usura descomunal en todas partes de la radio y la tele, se anuncia, la usura, bueno, todo esto derivado de las nefastas ideologías, las ideologías, ¿cuántas páginas llegamos a cubrir? 37, 36, 41, ya no tengo uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, más estas, como cerca de 20 páginas que no alcancé a decir a ustedes, a ver si puedo lograr, hasta hoy lo digo, un par de horas, al menos hora y media, porque tengo tanto material, ustedes juzguen si no es importante, y sin embargo, pues me quedo, me quedo, ojalá que nadie, no, no lo entienda quien lo debe, me quedo con una especie de coitos interrumpidos, bueno, pues ni modo, esto, esto, más todo lo que dejé de decir, créanme, este pueblo que dijo sí a la doctrina Estrada, perfecto, pero antes que se largue maduro, esto, más los comunicadores al servicio de los oligarcas, todo esto es México, tan larguís, no estuvo eso, ahorita lo voy a decir, ahora está desde el desangreado, bueno, pues ya, ese agotario tiene que se 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 Bueno, nuestros talleres que pongo a su disposición, el de teoría política, estudia, está estudiando todavía hoy el lado nefasto de las ideologías. Y de allí en adelante, ahora estamos en la usura. Bueno, todo esto apoyado en filósofos de la ciencia política, reconocidos en libros muy distintos al que utilicé hoy. El taller de teoría política, sábados de 11 a 13 horas en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe, ING. Lo más cercano en transporte público, metrobús, bajarse en estación Olivo u Olivos, ir como a Revolución y un par de cuadras largas más adelante van a toparse con un parquecito. Y en un flanco de ese parque está el Juglar, de los cuatro flancos del parque, el que ve o el que está al poniente, o sea, el que está más cerca, no más cerca, sino hacia Revolución, aunque queda lejos Revolución, allí está el Juglar. El domingo, hoy, a la una, hasta las doce y fracción de la tarde, nuestro taller de lectura, muy distinto. Eso no es para la pura razón, sino para el puro sentimiento, para ir saliendo de la mediocridad. Hoy, nuestro taller de lectura, de una a doce y fracción de la tarde, también allí en el Juglar. Y solicito por este medio el día de hoy, que alguien, pagando lo necesario yo, me acondicione la computadora para iniciar ya el programa El Valedor de las cinco de la tarde, de lunes a viernes, para dar salida a tanto, pero tanto material que se necesita ser difundido. A mí no me importa mi persona, mi personalidad, quedar bien, ser alguien. ¡Ah! A mi edad y eso ya no, nunca ha valido y menos ahora. Pero sí me importa que ustedes dejen la condenada mediocridad, que dejen de alimentarse únicamente de la televisión y de la radio. que su espíritu deje de ser alimentado por las engañifas, como les digo, de mala fe o de ignorancia. Pero no dejen que un ciego conduzca a otro ciego, menos cuando ese ciego no lo es, simplemente se finge ser para llevarlos por malos caminos. Ojalá que un técnico de la computadora me habilite el, creo que se llama, ¿cómo se llama? Aplicación. Una aplicación para tener ya ese programa, en el que no voy a cobrar, claro, nada a nadie, a quién. Y ahora lo que hablan ustedes, Ernesto Luna, de San Diego, California, la acusación de la conciencia de la realidad se afirma a través del cambio de nuestro estilo de vida y de consumo. Esto comienza con el respeto a nuestro propio cuerpo. Mientras seamos seres pasivos, ningún gobierno podrá cambiar nuestra desdicha, graso error, venerar a la civilización y a la ciencia. Mire, esto está muy extenso y no habla del tema. Todo esto es abstracto. Todo esto, la forma más democrática, aquí, la forma más democrática que podemos concebir, respetando el planeta, es ya sobrepoblándolo, comienza con responsabilidad. Mire, está muy lejos de lo que estamos hablando y no tiene, no es práctico. Ramón Valdés, de Hermosillo, Sonora, la enferma derecha, no está enferma, pero bueno, la derecha es dueña de los medios que mienten. Si a esto agregamos a una sociedad mediocre que acepta sin dudar todo lo que los medios escupen, da por resultado un panorama desolador. Miren, hablando de la derecha, les voy a decir la diferencia que hay entre izquierda y derecha, o más bien el reaccionario, el conservador y el progresista, para decirlo así. Progresista es el que intenta que vayamos todos hacia adelante. El conservador es el que intenta que todo quede igual, que nada cambie, porque le va bien. Y el reaccionario es el que además intenta y, si puede, aplica medidas que son muy negativas para las mayorías. Dice Luis Roldán, con respecto a las encuestas de parametría, un pueblo que está endorigado, así opina, un pueblo ignorante, así opina. Eso es normal. Un 95% de los periodistas se dedica a esto. Un pueblo tan ignorante como el mexicano, acepta cualquier cosa que le digan. Luis Roldán, de la Gustavo Amadero. Esto merece un poquito de música, porque lo que usted dice es perfecto. José Romero se esfuerza en los medios de comunicación en minimizar a López Obrador, igual que el clero católico, quiere contar con más medios de comunicación para difundir sus mentiras, que, como siempre, lo ha hecho. Pues ya los evangélicos ya lo lograron. El católico todavía no. Antonio León. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!